voluntad de servicio. Y precisamente porque lo hacen desde el anonimato, porque lo hacen desde la prudencia, desde el servicio, a mí me duele particularmente cuando veo esas críticas, esas injurias y en esas ocasiones esas calumnias que se hacen a algunos de los que trabajan en el CNI. Porque criticar al CNI es muy fácil, es muy fácil. Atribuir determinadas conductas es muy fácil, en ocasiones incluso hasta las calumnias. Porque saben que nadie del centro, por ese deber de reserva, de secreto y de confidencialidad, va a salir. Y eso tiene mucho mayor valor, porque esa voluntad de servicio os lleva a callar cuando sabéis que lo que se dice es profundamente injusto. Y mirad, yo quiero transmitir a todos los españoles, yo sé que alrededor de los servicios de inteligencia siempre hay una especie de morbo, los espías, pero yo quiero transmitir a todos los españoles, a todas las fuerzas políticas, que nuestro servicio de inteligencia, el CNI, es un servicio que presta, nunca mejor dicho, el mejor trabajo, la mayor dedicación a nuestros valores constitucionales, a nuestra defensa de la democracia y de la constitución. Y que nadie se preocupe, lo hace absolutamente controlado en el marco de la legalidad. Para mí es una satisfacción tener aquí a los magistrados del Tribunal Supremo, a los que quiero agradecer especialmente, que controlan la actividad del centro. Porque sí, que todo el mundo sepa que hay un control judicial, que hay un control judicial que nos permita a todos estar más tranquilos, porque sabemos que se cumple, se respeta la norma y los procedimientos mínimos en una democracia. Ese control judicial es la mayor tranquilidad, como es la mayor tranquilidad.